Esparra el negro manto de la noche Dejando de su luz desparra el mar En un dedo amanecer Es un derroche Un derroche de luz y de poesía Un concierto de sol en la mañana ¡Qué bonitas son las noches de mi tierra! Tu luz y el bello amanecer en mi patria Un orgulloso y cielo, donde hay que hacer Lo que agradezco, lo que agradezco el Señor Lo que agradezco el Señor